Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo por aquí. Hoy vamos a presentarles un tema que para mí es muy importante. Quizá es parte de muchos de los temas de discusión en muchos foros, en muchos videos. Además es un tema que ya esta semana me han preguntado entre 20 y 30 veces. Con lo cual me pareció que era un buen tema para preparar un video y hacer un repaso completo. De todo el escenario. Entonces el tema, bueno, como aquí estarán viendo es Linux, entorno, texto y gráfico. Bien, todos nosotros creo que ya estamos acostumbrados. Voy a quitar esto de aquí. Aquí veamos unos entornos de este tipo donde tenemos un montón de pantallas. Donde tenemos por aquí opciones de desplegar un menú. Tenemos, bueno, formas, shortcuts o formas rápidas de invocar algo. Aquí abajo vamos a tener opciones para regular el volumen, ver la fecha, mensajes, etc. Yo creo que a esta altura todos ya conocemos ese entorno gráfico. Y ahora, bueno, veremos qué tipos de entornos gráficos hay. Porque hay varios, hay varios entornos de escritorio, como se denomina. Pero bueno, todos al final entendemos lo que es un menú, una opción, un gráfico, una ventana que yo reajusto. Un programa que corro, que funcione en una ventana. Pero todo esto que estamos viendo, todo esto es el cascarón. Todo esto es el sobre. Todo esto es el sobre del mensaje, ¿no? De una carta. El entorno visual bonito que nos facilita, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en usarlo, ¿no? Nos facilita el uso de Linux en el día a día. Sin embargo, sin embargo, la realidad es que esto que estamos viendo acá, esto es Linux. Esto que está acá. Esto es una ventana negra, donde acá yo puedo escribir un comando. Bueno, cualquiera. Esto es punto. Y esto es exactamente lo que nosotros denominamos el Linux Texto. El término correcto quizás sería GNU, Linux, Interfax Texto. Y esto que estamos viendo acá, en este caso se llama Bash. Y es un Shell, es una manera de interactuar. Entonces, esto es el inicio, el puntapié de donde vamos a empezar a ver los conceptos básicos. La parte texto. Después vamos a pasar a la parte gráfica, las opciones de parte gráfica, los distintos servidores gráficos que hay. Porque ya tenemos más de uno, en este momento tenemos dos o tres opciones. Aunque hay uno de ellos que es el claro dominante absoluto del mercado. Pero no es el único y las cosas están cambiando. Entonces, por un lado, como les decía, esto es la parte real de lo que es Linux. Ahora vamos a quitar todo esto y vamos a llegar a lo que es el inicio, el inicio de una máquina. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros arrancamos nuestro equipo, esto es un equipo virtual, pero bueno, es más o menos lo mismo. Llegamos a lo que se llama Groove, que es el inicio. Y que si nosotros no hacemos nada, lo que va a pasar luego es que o bien vamos a llegar a esta interfaz texto. Y este es el inicio en modo número 3. Acá van a ver, lo voy a ampliar un poquito. Acá van a ver el número 3. Durante el inicio de un equipo con Linux, aparece un menú que lo provee Groove, en las cuales aparecen una, dos, tres opciones. Y yo, bueno, normalmente no hago nada, aprieto un botón, como muchas de las distribuciones son gráficas. Lo que va a ocurrir es que vamos a ver el entorno gráfico que todos tenemos predefinido, nuestro entorno en el cual usamos día a día. Pero lo que está ocurriendo es que, como aquí vemos, hay una serie de programas que se corren. Y aquí es donde se le indica en el inicio, y Groove es el que gestiona eso, se le dice qué tipo de kernel queremos que utilice. En este caso es un kernel de versión 5.6.0.1, que está preparado para un AMD 64, es decir, un micro de 64 bits. Este 3 que está aquí no viene. Hay una opción, cuando está en el inicio, que es apretar la letra E. Entonces yo entro a esta opción y escribo el número 3. Cuando escribo el número 3, lo que le estoy diciendo, entre el 3 y el 5, con el 3 le estoy diciendo que arranque en un modo texto, y con el 5 le voy a decir que arranque en un modo gráfico. Hay otros modos de inicio, entre el 1, 5, también el 0, el 6, pero en este momento lo importante es, modo 3 en este lugar, arranca en modo texto, y si acá no dejo nada, o coloco un 5, esto va a arrancar en un modo gráfico. El siguiente gráfico es la pantalla que veríamos cuando este equipo arrancó en modo texto. Aquí lo que me dice, Debian 10, es que esto es Debian Geneolingus, me da el nombre, me dice que estoy conectado a una máquina, y acá me pide, bueno, me muestra el nombre de este servidor, Debian 10 es el nombre, y me pide el logon. Acá yo puedo tipear root, y me conecto a este equipo como root, o tipear el nombre de un usuario, luego me pide la clave, y llego a esta pantalla. En este ejemplo, yo aquí escribí root, la clave, me dice, bueno, ya está dentro, un mensaje de bienvenida, y acá con el comando unay-a, pudo ver un poco más de información del kernel que estoy corriendo. Otra vez, esto es el modo texto, esto es el kernel Linux que está corriendo, el kernel mide 50, 60, 70 megas, es algo muy, muy pequeñito, más algunas bibliotecas, y esto que está acá, se denomina Shell, y en este caso es Bash, es uno de los distintos shells que hay. Y esto es Linux, esto es el kernel Linux corriendo. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, es todo un entorno que corre sobre esto. Si yo ahora corro el top, y miro los recursos que están en uso, acá veo algo importante, acá arriba, me dice que el proceso número uno, el PID uno, es SystemD. Esto tiene que ver con que en el pasado existía un proceso llamado InitD, o InitD, que era el que arrancaba todos los procesos, pero luego fuimos cambiando, y las distribuciones fueron cambiando, a lo que se llama SystemD. Algo que sale un poco de lo que queríamos mostrar, de la parte estética. Pero, ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, que este equipo tiene 2 GB de RAM, y que en este momento tengo 87 MB usado. 87 MB de 2 GB, de 8 GB, de 16 GB. Es decir, un kernel Linux arrancado, con un shell, con un top, con las herramientas básicas, los drivers, todo lo que necesito para tener un equipo, un sistema operativo, en modo texto, funcionando, mide 87 MB. Y, por supuesto, como no es solo eso, lo que está en memoria, también tiene unos caché, de unos 147 MB adicionales. Caché, buffers, otras estructuras que necesita el sistema operativo, para funcionar. Estamos hablando de 200 y algo de megas, en este ejemplo, en este ejemplo, con un equipo virtual de 2 GB. Luego, yo puedo correr, como en este caso, a lo que se llama MC, o Midnight Commander. Es un clon, por decirlo de alguna manera, una copia de lo que era, hace 20, 30 años, entré en Norton, como en fin, me permite ver estructuras del disco. Esto que estamos viendo, aunque parece algo gráfico, esto se llama Encures, y es una manera, mediante texto, de hacer ciertos dibujos. Este es un, no sé si llamarlas una biblioteca, gráficos en texto, o cómo dibujar supuestos gráficos, cuando, cuando, cuando en realidad, lo que tengo acá, es texto puro. Todo esto es texto. Aquí no arranqué, todavía no arranqué, la parte gráfica, del sistema operativo. Hasta aquí, y vuelvo un poquito para atrás, imaginémonos que yo estoy en este punto. Aquí lo que tengo es, un equipo arrancado, tiene el kernel, tiene los drivers de red, todos los drivers necesarios de teclado, mouse, videos, todo lo que hace falta. Este equipo está operativo, aquí podría estar corriendo un servidor, un servidor web, un servidor de base de datos, lo que quiera. Y esto es, esto es lleno. Todo lo demás que nosotros estamos acostumbrados a ver a nivel gráfico, eso viene después. Pero bueno, vamos a parar aquí, esta es la primer parte de todo esto, porque ahora vamos a entrar en una segunda parte que tiene que ver, tiene que ver con qué tipo o cómo funciona y qué tipos de entornos de escritorio tenemos. Bien, esto es otra vez, es un, mi caso, en mi máquina, no voy a decir que esto es absoluto, ni mucho menos, sino que esto es lo que yo instalé en mi máquina. Como conocen, yo me gusta y trabajo desde hace como 15 años con Subuntu, y en especial uso Subuntu, porque para mí es la distribución balanceada, suficientemente buena, completa, y que trabaja con un entorno, un entorno de escritorio, un desktop environment, llamado XFCE, y actualmente estamos en la versión 4. Esto quiere decir que acá, en todas las máquinas con Linux, que tengan instalado entornos de escritorios, en esta carpeta, en User Share X Sessions, nosotros podemos encontrar los entornos de escritorios que han instalado. Por ejemplo, esta Fluxbox, algo demasiado, demasiado espartano, muy, muy sencillo, demasiado austero. Tenemos el GNOME Classic, el GNOME Classic es una nueva interfaz, diría que es simplificada, algo tipo elementario, algo, bueno, más o menos bonito y simple. Después tenemos el GNOME de toda la vida, en estos casos estamos utilizando el GNOME versión 3. Tenemos el ICE WM, esto también es como Fluxbox, y como Openbox, unas interfaces gráficas, gráficas de verdad, muy, muy, muy espartanas, muy planas, muy sencillas, muy limitadas. Luego, por supuesto, el XFCE y el Subuntu. Estas dos, XFCE y Ubuntu, en realidad las dos apuntan a XFCE. Entonces, los equipos, los equipos que tengan instalado Linux, además de tener instalado un kernel, además de tener instalado un shell, además de tener SystemD, dijimos que era el programa que arrancaba todo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tienen instaladas una interfaz gráfica, un entorno de escritorio. Y aquí es donde viene el concepto nuevo, que es que en el mundo de Linux, la parte gráfica está dividida en dos partes. Lo vamos a quitar de por acá. Vamos a quitar esto, y vamos a abrir una ventana real ahora, de mi máquina. ¿En dónde? Esto es un equipo real. Es mi equipo real. Y lo que vamos a ver en este equipo es, bueno, como habíamos puesto acá, que en UserShare, LSUserShareXSession. Aquí tengo, en mi equipo real, Budge, es otro entorno, el ICE, WM, XFCE, o Xubuntu, estos dos, en realidad, son prácticamente lo mismo. No hay una gran diferencia. Los dos van a arrancar el XFCE, versión 4, en este equipo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dijimos, hay todo un entorno de escritorio gráfico XFCE, pero hay un servidor, un servidor gráfico, que, este servidor gráfico nace en 1984, hace muchísimos años atrás, se llamaba X11. Si yo, en mi máquina, vengo aquí, y digo, que quiero ver, el ORG, bueno, me doy cuenta, que mi equipo, en este momento, tengo corriendo el XORG, o el XORG. Esta es la evolución, como decía, en 1984, empezó el proyecto X11, que era un servidor gráfico, en el año, bueno, hubo una serie de problemas, en el año 2004, pasó a estar gestionado, por la XORG Foundation, una organización, sin fines de lucro, que potenciaba el uso, de este servidor gráfico. Para que entendamos, en el mundo Linux, la parte gráfica, está separada en dos partes. El servidor, que es esto, XORG, y por otro lado, una parte, cliente, que es la que nosotros vemos, con la cual interactuamos. Cuando yo abrí esta ventana, y tengo esto aquí, por ejemplo, que es un terminal, y para ser exacto, esto se llama, XF64 Terminal, una ventana terminal, que llama al bash, y por eso obtengo este prompt, este programa, está hablando, con los componentes gráficos, y le está diciendo, el componente gráfico, dibújame una ventana, colócame esto acá, dentro llámame al bash, la salida del bash, muéstramelo aquí, habla con esos componentes gráficos, y ese servidor gráfico, mediante unos drivers, es quien interactúa, contra el hardware, de una placa de video, y esa placa de video, a su vez, con un monitor. Entonces, la comunicación es, un cliente, como es esto, que habla con un servidor gráfico, el XORG, actualmente, el XORG, habla, mediante los drivers, con una placa de video, y la placa de video, manda las órdenes, a un display, para dibujarlo. Así es como funciona, toda esa secuencia gráfica. Si yo arranco una máquina, como lo dijimos antes, en modo, en un modo texto, y quiero arrancar, el modo gráfico, el formato, el comando, es start X. Esto, lo que le dice es, arranca, el servidor gráfico, arráncame, el entorno de escritorio, y habiendo arrancado, en un modo 3, como vimos recién, yo podría, con un pasaje, al modo 5, podría, cambiarme, a un modo gráfico, y arrancaría, la interfaz gráfica. Dicho esto, yo ya tengo corriendo, el servidor X, y además, tengo corriendo, esta interfaz, que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que, resulta ahora, o cómo funciona, el siguiente paso? Bueno, para hacer dibujos, para graficar algo, hace mucho tiempo atrás, aparecieron, empresas, en particular, dos proyectos distintos, uno que se llamaba, QT, de una empresa que se llamaba, Trolltech, o QT de Trolltech, y apareció, otro proyecto, que se llama, GTK+, que son, que son dos, son, un conjunto, entre bibliotecas, para hacer dibujos, para hacer gráficos, y, los componentes, necesarios, para que un programa, usando esas bibliotecas, pueda dibujar, y esas bibliotecas, puedan hablar, a su vez, con el servidor gráfico, para ver algo, dibujado. Es decir, aquí, mi programa, si yo escribiese, un programa de C, necesitaría, incluir unas bibliotecas, que sean de GTK, o que sean, unas bibliotecas de QT, para poder, decir, quiero dibujar, una ventana, un botón, con lo cual, aparece el concepto, bibliotecas gráficas, dijimos que hay dos, en el caso de GTK, o GTK Plus, es el nombre, son las, las interfaces gráficas, las bibliotecas gráficas, son los widgets, denominados, que utilizan, por ejemplo, GNOM, que utiliza XFCE, que utiliza LXDE, por otro lado, QT, son las bibliotecas gráficas, que utiliza el entorno de escritorio, KDE, y también hay otros pequeños, que las utilizan, aquí hay como dos, dos bibliotecas, para dibujar lo mismo, para dibujar un botón, una ventana, mover un ratón, dentro de una ventana, para, esto que estamos viendo aquí, con este borde, que yo puedo hacer este efecto, bueno, ambas bibliotecas, evidentemente, permiten hacer eso, en la distribución de Linux, que yo haya instalado, si viene, con un entorno de escritorio, otra vez, por ejemplo, en el caso de XFCE, esa distribución, me instaló, las bibliotecas GTK Plus, si yo hubiese instalado, un Ubuntu, o cualquier distribución, que traiga KDE, esa distribución, durante el proceso de instalación, hubiese instalado, las bibliotecas, QT, KDE, va con QT, y YOM, o XFCE, van con GTK, el instalador, es quien realiza todo esto, y me resuelve el problema, pero en mi máquina, en esta máquina real, yo además de tener, las bibliotecas gráficas GTK Plus, y las tengo, porque bueno, evidentemente estoy, estoy con este entorno de escritorio, también podría instalar, las bibliotecas gráficas de QT, entonces también, en este equipo, podría correr programas, que usen bibliotecas gráficas, de QT, o de GTK, esto es, es importante, porque, muchas veces, una asocia, que hay que, ciertas distribuciones, usa una biblioteca, y que todo lo tengo que programar, de esa manera, pero no es así, luego ahora vamos a ver, unos ejemplos, donde yo puedo correr, el mismo programa, y ambos programas, van a usar las dos bibliotecas, y el resultado, va a ser, 99% el mismo, pero hay que entender, que un programa, ahora lo vamos a ver, voy a utilizar un programa, un sistema IDE, un GUI IDE, denominado Gambas 3, lo que hace, ese programa, es usar una biblioteca, y dibujar un montón, de cosas gráficas, objetos gráficos, y el mismo programa, bueno, lo que le quería mostrar ahora, es un entorno, de desarrollo, un IDE GUI, que es esto, que estamos viendo aquí, se llama Gambas 3, yo se lo recomiendo, a todo el mundo, es lo más parecido, a lo que en algún momento, era un Visual Basic, de hace, muchos años atrás, es un entorno gráfico, en la cual, aquí tengo objetos, que puedo utilizar, reutilizar, acá acabo de definir, un botón, ese botón, tiene asociado un código, ahora no quiero entrar, en Gambas como tal, pero, tiene una manera, gráfica, y muy sencilla, aquí le vamos a definir, el texto, que tiene que tener, este botón, si tiene un botón salir, bueno, acabo de poner un botón entrar, también, ¿no? ¿por qué no? El botón salir, cuando vengo a buscar el código, me encuentro con quit, la forma de salir, bueno, todo lo que vemos acá, fueron objetos, que yo preparé, estoy copiando, pegando, adaptando, esto que estamos viendo aquí, es un proyecto, que está desarrollado, utilizando las bibliotecas Qt, cuando en Gambas, yo genero un proyecto, me dice, bueno, que es un proyecto, de línea de comando, basado en aplicaciones, o, acá tengo, tres opciones importantes, es un proyecto, en el cual vas a usar, el GTK, Plus versión 2, la versión 3, o, querés usar las bibliotecas gráficas, o los componentes gráficos de Qt, y yo elijo, en este caso, yo ya tengo hecho en la demostración, con dos prototipos, uno con GTK, este que estamos viendo aquí, es este que se llama Qt, Qt demo, pero, cuando yo abro el proyecto GTK, grabo todo, lo que voy a ver acá, es básicamente lo mismo, ¿sí? Es otro proyecto, pero está copiado y pegado, en uno, lo voy a hacer un poquito más chiquito, para que se vea, Gambas me permite correr, me permite compilar, me permite generar un ejecutable, yo ya lo tengo hecho todo esto, no quiero entrar en Gambas, que da para hacer un video enorme de Gambas, sino que lo que quiero mostrarles, es que, en un entorno ahí, de desarrollo, yo elijo la biblioteca gráfica, que voy a usar, hago mi código, de la manera más fácil posible, como esto, lo compilo, genero un ejecutable, y una vez que tengo eso, y yo lo corro, voy a dar doble clic, y traigo, el componente con GTK, y aquí traigo, el componente con QT, para que lo vean, van a ver unos, un poquitito más grande, que el otro, bueno, está hecho a posta, para que vean, que no es exactamente, el mismo programa, uno fue compilado, con ciertas bibliotecas gráficas, y el otro, con otras, vamos a hacer aquí, la posibilidad de un resize, esto es algo, lo que me permite hacer, que me permite hacer, estos componentes gráficos, y está lleno, de lo que llaman widgets, o textos, acá cuando escribo, van a ver una línea negra, esto es como funciona GTK, mientras que en QT, cuando acá escribo, la línea es, pero bueno, es más o menos lo mismo, estéticamente, no es lo mismo, pero es 99% lo mismo, aquí puedo elegir carpetas, puedo elegir una carpeta de calibre, puedo elegir, no sé, la carpeta de R, esta es mi carpeta real, de mi equipo, y vengo aquí, por supuesto también, elijo la carpeta de R, y veo lo mismo, esto es una demo en vivo, con lo cual, lo que estamos viendo, es ejecutables, que se programaron, con GAMBAS 3, utilizando, las dos bibliotecas gráficas, la GTK, o la QT, y esas bibliotecas gráficas, hablan con el servidor, para decirle, mira, dibújame esto, dibújame una caja, una línea, un botón, ponme este texto acá, con esta letra, con esta medida, ponme este dibujo, todo lo que estamos viendo aquí, todo esto, finalmente, son interacción, entre un teclado, y un mouse, con ese programa, que a su vez, esa biblioteca gráfica, habla con el servidor, para pedirle, que dibuje esto, ¿cuál es la ventaja de la biblioteca, que la misma biblioteca, se puede utilizar, en un montón de programas, entonces, mi programa, es mucho más chico, porque la biblioteca, ya está preinstalada, en nuestra versión, otra vez, volviendo a las dos bibliotecas, la biblioteca GTK, es usada por Neom, XFCE, que era la distro, o es la distro, que yo tengo instalada, en mi equipo, mientras que QT, es una biblioteca gráfica, que viene en KDE, si yo tengo XFCE, ¿cómo es que puedo tener las dos? Bueno, porque, mientras, que la biblioteca gráfica GTK, ya estaba, ya estaba aquí, instalada mi máquina, con la instalación estándar, de Subuntu, las bibliotecas gráficas de QT, yo le dije, que las instale a mano, entonces, mi, mi equipo, con el kernel Linux, con el bash, con un servidor gráfico, X11, que tenía la biblioteca, GTK Plus, yo le instalo, las bibliotecas QT, luego, con GAMBAS 3, programo, la misma aplicación gráfica, y uso las dos bibliotecas, y luego las ejecuto, los dos programas, usando bibliotecas distintas, hablan con el servidor gráfico, que mediante los drivers, él habla, con la placa gráfica, y a su vez, la placa, es quien, comanda el monitor, por lo cual, nosotros estamos viendo acá, estamos viendo esto aquí, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede también? Así como lo hemos comentado, pero el servidor gráfico, es uno de los componentes, y la parte cliente, como esta es otra, yo voy a utilizar, un programita aquí, bastante obvio, bastante sencillo, que se llama, XClock, el XClock, bueno, me dibuja, no van a creer, pero me dibuja un reloj, esto que está acá, sí, sí, suena raro, pero, no es ni más ni menos, que un reloj, simula un reloj analógico, donde me dice, que son casi, las dos y media, este es otro programa, exactamente iguales, a estos dos que hice yo, pero bueno, más sencillo, donde solo muestra el reloj, y este programa, lo que está ocurriendo, es que habla con mi servidor, como en estos casos, habla con mi propio servidor gráfico, pero, pero, en el mundo Linux, con la belleza, con el beneficio, de tener, servidor y cliente, separados, yo, mediante este comando, puedo decirle, comunícate, con un determinado servidor, cuyo IP, o cuyo nombre es este, en mi ejemplo, es mi propia máquina, pero, podría ser un IP, de una máquina remota, de otra máquina, en mi red, o de una máquina, en otro lugar, a la cual yo hablo, contra esa máquina, con SSH, y le digo, y ejecuta el XClock, con lo cual, este comando, que está aquí, lo que hace, es que, al ejecutarlo, mi sesión, Michelle, se conecta, por SSH, con un servidor remoto, en este caso, 127.001, que soy yo mismo, y le dice, ejecuta, en ese servidor, el XClock, y mándame las pantallas, a mí de vuelta, que yo las dibujo, el XClock, corre en otro servidor, sin embargo, las pantallas, las veo yo, la carga de RAM, la carga de CPU, de disco, de procesos, todo eso ocurre, en otro lugar, y a mí, solo me manda la ventana, la ventana, la parte estética, la parte gráfica, esta es, una de las grandes ventajas, por no decir, una de las ventajas, fundamentales, por las cuales, el tener el servidor, y los clientes separados, nos ayudan, a poder hacer, este tipo de cosas, en el caso de un Windows, en realidad, la solución implementada, es distinta, lo que ocurre, es que mi máquina, abre, un programa, terminal, llamémosle, el R Desktop, que ese programa, pide las pantallas, o pedazos de la pantalla, del otro servidor, y me lo muestra, tiene otra función, aquí, para que entendamos, en este caso, lo que está viajando, son los comandos, en modo, biblioteca gráfica, por decir así, dibujar una caja, dibujar una linita, usar el color, dibujar un triángulo, esos comandos, son los que viajan, por la red, mientras que, en el caso, de un R Desktop, lo que está viajando, es la pantalla, de otro equipo, y yo la veo en el mío, sea con VNC, con R Desktop, o con cualquiera, de esas soluciones, pero, yo les voy a mostrar, aquí también, en el mundo de Linux, existe algo, llamado, XPRA, el XPRA, es algo parecido, algo parecido, a lo que es, el, el sistema, de R Desktop, con Windows, lo que ocurre aquí, es que, en el servidor, donde está corriendo, el X, el X11, corre un servicio, de XPRA, y hay un cliente, que habla con él, y que trae las pantallas, o los deltas, de la pantalla, lo mismo, que un R Desktop, y en el mundo Linux, también, por supuesto, existe el protocolo, VNC, y yo podría, utilizarlo, pero, es distinto, estos protocolos, R Desktop, XPRA, UNC, lo que hacen es, mueven pantallas, o bloques de pantalla, mientras que, el acceso remoto, por SSH, con el reenvío, que se llama, el X11, el X11 Forward, tal como se configura, o el reenvío, de las pantallas, de un programa gráfico, remoto, a mi máquina, eso, es distinto, porque lo que está viajando, son los componentes, que, realmente, van dibujando cosas, es otro concepto, y, un programa, que siempre les recomiendo, y que ahora, se los voy a ejecutar, se llama, ARRANTS, es un programa, que está, en muchas distribuciones Linux, en las cuales, yo puedo elegir, cuáles son los monitores, que quiero, cómo los quiero distribuir, puedo elegir, cuál es el activo, cuál es el principal, bueno, y puedo elegir, las resoluciones, de cada uno, entonces, de una manera fácil, me permite, reacomodar, decir, bueno, quiero poner, un servidor aquí, perdón, un display aquí abajo, cuando utilizo, tres monitores, tengo la posibilidad, de ponerlos, los tres al lado, o dos, y uno abajo, con lo cual, el, el ARRANTS R, es un programa, para mí, muy, muy bueno, para gestionar, la parte gráfica, entonces, es un tema complicado, es un tema, difícil, o, bueno, que tiene cierta, complejidad, para entenderlo, el resumen, sería, en el mundo Linux, tengo, todo un componente, texto, que ya vimos, luego, tengo un servidor gráfico, que debe correr, porque si ese servidor gráfico, no corre, yo no puedo, mostrar nada, gráfico, hay programas, que utilizan bibliotecas, GTK o QT, para hablar, con el servidor gráfico, el servidor gráfico, por medio de unos drivers, habla con las placas de video, con el, bueno, con drivers, con el teclado, mouse, placas de video, etcétera, por otro lado, el componente, el programa gráfico, por medio de esas bibliotecas, pide dibujar cosas, cajas, líneas, botones, colores, triángulos, figuras, texto, y habla con el servidor gráfico, y al ser dos componentes separados, servidor y cliente, yo puedo tener el servidor en un equipo, y tener en mi máquina el cliente, desde acá, yo podría ver la salida, como estamos viendo ahora, de un, de un X-Clock, sin embargo, todo ese proceso, está corriendo a remoto, con lo cual, esto es una ventaja adicional, y una optimización, o una mejora, en lugar de mover pantallas, lo que muevo es, la parte estética, los objetos gráficos, X-Org, no es perfecto, es un programa que ya tiene muchos años, muchos, muchos años, y hace cerca de 10 años, que los cambios son mínimos, entonces, aparecieron otros dos programas, uno de ellos, se llamó Mir, ¿sí? que son, bueno, Mir, y Weyland, Mir y Weyland, son, dos servidores gráficos, que la idea era reemplazar, al X-11, en este momento, Mir es un proyecto, que está bastante descuidado, pero Weyland, es un proyecto, bastante activo, y de hecho, perdón, Gnome Classic, Genome Classic, utiliza, puede utilizar, si yo quiero, el servidor Weyland, entonces, en mi máquina, yo tengo, arrancado el X-11, que es el servidor gráfico, pero, puedo decirle, que arranque, una interfase, Gnome, en modo Classic, en la cual, el servidor gráfico, que va a arrancar, no es un X-11, sino que es un Weyland, y, la esperanza, es que Weyland, todavía está en una fase, de desarrollo, y es muy complejo, reemplazar un servidor gráfico, por otro, no es algo sencillo, porque, hay infinidad de cosas, que interactúan con él, entre ellos, driver de cosas, y clientes, pero, la esperanza, es que quizás, en unos años, Weyland, sea el reemplazo, de X-11, y que repare, o mejore, algunos de los problemas, del X-11, que tienen que ver, con el consumo de recursos, con la demora, con algunos problemas, de seguridad, con cómo funciona el X-11, que es algo muy viejo, entonces, la apuesta ahora, es que Weyland, sea, el producto, o el nuevo servidor gráfico, y reemplazará, o cambiará, en nuestras distribuciones, el X-11, se quitará un X-11, y se colocará, el módulo servidor, Weyland, los programas clientes, le va a dar igual, utilizarán las mismas bibliotecas gráficas, como vimos, sea X-11, Weyland, hablará con los drivers, para dibujar cosas reales, en el hardware, pero ese componente, es el que, estamos todavía esperando, que efectivamente, se libere, y empiece a avanzar, de una manera importante, por ahora, sigue siendo algo, como prototipo, y el Neom Classic, que lo usa, sigue siendo algo, que tiene algunos problemas, a mí, en mi imagen estética, me pareció que anda muy rápido, realmente me pareció muy rápido, pero, todavía, yo sigo utilizando, X-11, bueno, todo esto, lo siento, traté de que sea, lo más pedagógico y simple posible, pero es muy complejo, tiene muchas partes dando vuelta, pero espero, que luego de esto, les haya quedado un poco más claro, como siempre, bueno, pueden suscribirse al canal de YouTube, espero que les haya servido, y será hasta la próxima, muchas gracias.